brócoli gratinado con quesito un contorno ideal para tus carnes si te interesa este vídeo quédate hola bienvenidos a mi canal yo soy penélope y hace un año era así el día de hoy te voy a enseñar uno de los contornos que más me gusta y más le gusta a mi familia y es el brócoli gratinado es una delicia así que comencemos vamos a utilizar un brócoli obviamente y lo vamos a sacar todos sus arbolitos vamos a separarlos en arbolitos de esta manera cuando tenemos los arbolitos cortados los vamos a lavar con agua una vez lavado los voy a poner a evaporar por 7 minutos ya está listo nuestro brócoli ahora lo vamos a apartar para hacer la cremita para hacer la cremita voy a agregar 200 gramos de crema de leche vamos a utilizar dos envases de éste de 200 gramos no se preocupen si ustedes ven unas fresas aquí es totalmente de leche y no tiene ni azúcar ni sal ni nada así que de estos voy a agregar dos he reservado un poco de crema de leche a la que le voy a poner una cucharadita de goma santa esto es para que me quede súper espesa la mezcla pero si ustedes no tienen goma santa pues no se lo coloque a mí porque me gusta que quede sólida o sea bastante bastante densa vamos a encender a fuego medio le voy a poner una cucharada de mantequilla recuerden que en la dieta cetogénica usamos mantequilla y no margarina mantequilla le voy a poner sal al gusto y le voy a rallar nuez moscada para que no conozcan la nuez moscada es así como una piedra ustedes la pueden encontrar también rayada ya a mí me gusta así rayarla yo misma es una semilla una semilla de nuez todo eso lo vamos a remover ahora que comenzó a hervir le voy a agregar el otro poco de nuestra crema de leche con la goma santa lo diluyó un poquito en agua y ahora vamos a revolver si le colocaste con más santa tienes que esperar que hierva y no dejar de remover porque la goma santa es un espesante ya está hirviendo en total esto lo voy a poner 150 gramos de queso mozzarella y lo voy a distribuir en dos partes la primera parte se la voy a poner a la mezcla y la segunda parte la voy a poner para gratinar el que somos a verla si se lo vas a colocar o el queso de tu preferencia va a espesar la mezcla aquí se ve mejor no se veía que estaba espesando tenía mucha luz mire que ésta está hirviendo está espesando ya está lista mi salsa así que la voy a apagar y lo voy a retirar de el fuego ahora vamos a armarlo es muy fácil van a tomar su salsa su mezcla y la van a colocar en el fondo de su envase el horno allí voy a poner la base lo voy a poner un poquito de queso y voy a poner algunos brócolis vamos a ponerle salsa hasta cubrirlo todo le voy a poner nuestro delicioso queso y vamos a poner el resto de el brócoli voy a cubrirlo con el queso mozzarella ustedes lo pueden cubrir con el queso que más les guste listo lo voy a llevar a gratinar hasta que el quesito se derrita todo y tome un color hermosamente como medio doradito allí va a estar listo gratinado así que al horno eso es aproximadamente 20 minutos depende de su horno ya está listo si a ustedes no les gusta que el quesito le quede medio quemadito doradito doradito así entonces ustedes lo sacan antes como les dije antes de meterlo a mí me gusta que el quesito quede así doradito es súper delicioso sirve para acompañarlo con carne con con pollo con cerdo es exquisito te va a encantar si te gustó este vídeo no olvides regalarme un like y si no te has suscrito por favor suscríbete y todos bajaremos de peso nos vemos en el próximo penny blog